Ahí está, ahí está, ahí está. Es que no nos dejaban salir, pero Mendoza activó la alarma. Digo, me llamo una. Ya váyanse, antes de que los cachen. Yo tengo que regresar a arreglar este pedo. Gracias. Mi Carmen se lo van a llevar, hombre. Ya se ch... ¿Cómo que un putín precisamente el día que vamos a trasladar a Salvador a cero? Si yo di todas las instrucciones para evitar cualquier contratiempo. ¿Cómo que una trampa? Señor, no hay ningún problema. Ya todo está controlado. Nadie se escapó. En unos minutos será trasladado a Salvador a cero al Cerezo. Muy bien. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si pedí tres camiones antimotines, ahora quiero seis. Y quiero un helicóptero que los escolte y todas las armas de alto calibre que encuentre. Y si se atraviesa un cabrón a cero, le vacían el magazín de balas encima. Pues mira, por más que intenté quitarle esa idea chavita de la cabeza, nada más no pude. Incluso me intenté entregar, pero me tapó la boca. Pues qué bueno, mija, porque si ese vato te hubiera hecho caso, tú estarías muerta. El gallo tiene toda la razón. Salvador va a estar bien, mi amor. En cambio, las mujeres en la cárcel la tienen más difícil. Las violan, las madrean las propias presas. Y tú no te enojes con Salvador, que lo que él está haciendo por ti es un acto heroico. No, hombre, ¿cuál heroico? Ni que nada de eso es un acto suicida. Mi amor, ¿no harías tú lo mismo por él? Pues puede que sí. Pues es que sí, es que sí, porque es que aquí no es eso de uno pa' todos y todos pa' uno. Aquí estamos todos pa' todos, todo el tiempo parejo. Porque, oye, chavita, mañana podría ser todo gringo y pasado yo, ¿me entiendes? Es correcto, mi gallo. Mañana cuando enfrentemos a ese presidente no le va a quedar de otro más que liberar a mi cuñado. Así es, a Chile se va a tomar que confesar.